4. En Punto En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Aquí se inicia La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. ¡Mamita linda! Acompáñame a tomar lonchecito y revivir la añoranza. Los recuerdos de tus artistas favoritos y los mejores momentos de tu vida. La Hora del Lonchecito En Podcast A sus marcas, listos, ya comienza tu programa La Hora del Lonchecito. Aquí en Radio La Inolvidable, nuestra edición correspondiente a hoy, martes 2 de junio. Buenas tardes, mamita linda. Buenas tardes, mi estimado señor. Prepárense, porque hoy van a recibir una cascada de temas inolvidables, de canciones tatuadas en tu corazón. Escuchen quienes participarán hoy en el programa La Hora del Lonchecito. En nuestro desfile musical aparecen Los Iracundos, José José, Luis Miguel, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Ricardo Montaner y muchos más. Sean bienvenidos al programa. La radio que te acompaña y escuchas es Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Hoy estamos martes 2 de junio y si te preguntan, amigo o amiga, qué radio escuchas, tú di la verdad, Radio La Inolvidable. Y si te dicen que lo escribas, lo anotas así, mamita linda, yo escucho Radio La Inolvidable. De esa manera, con tu respuesta y sintonía, vas a hacer posible que nosotros, tus amigos del programa La Hora del Lonchecito, siempre te acompañemos. Siempre brindemos nuestra linda música del recuerdo, solo para ti, madrecita linda. Y llegó el momento de presentar aquí en el escenario de La Hora del Lonchecito al artista romano, el italiano Roberto Sati. Ese es su nombre verdadero, Roberto Sati. Pero el artístico es Bobby Solo. Por cierto, este artista Bobby Solo es políglota, canta en francés, inglés y castellano. Fíjate tú, fíjate tú. Aquí está, Bobby Solo en Radio La Inolvidable, cantándonos celos. Somos la radio que toca tu música del recuerdo. Somos Radio La Inolvidable. Y en este, tu programa La Hora del Lonchecito, aparecen tus artistas inolvidables, tus favoritos, con tus canciones imborrables. Y como cada día queremos expresar, nuestro saludo, respeto y reverencia a nuestros héroes de hoy. Doctores, enfermeras, policías, bomberos, personal de nuestras Fuerzas Armadas. A los amigos que realizan la labor de limpieza en cada región de nuestro país. Gracias amigos, gracias, gracias, por todo lo que hacen en favor de la salud y la seguridad del país. ¡Arriba Perú! Y continuando con nuestro programa La Hora del Lonchecito, ahora nos canta el príncipe José José. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y la música de Radio La Inolvidable, mi estimado amigo, tiene ese poder de romper una lágrima, despejar una tristeza. La música tiene ese poder de hacernos sonreír. Por eso la música es vida, mi estimado amigo, mi querida señora. La música inolvidable de tu radio, La Inolvidable. Bueno, llegó el momento de presentar a una agrupación musical tan querida en su país. Escuchen, que hasta el nombre de una avenida tienen. Así es, una avenida principal de su ciudad lleva su nombre. Me estoy refiriendo a los uruguayos iracundos. Allá en su ciudad, en Paisandú, Uruguay, existe la avenida Los Iracundos. En homenaje a estos extraordinarios artistas orientales que nos traen su tema La Lluvia Terminó. Y como siempre, cantando Eduardo Franco, aquí en Radio La Inolvidable, con tu programa La Hora de Lonchecito. Continuamos con el programa a través de Radio La Inolvidable, La Hora de Lonchecito, contigo mamita linda. Bueno, y atención, los fanáticos del artista Luis Miguel tendrán que esperar hasta el año 2021 para poder ver y disfrutar la segunda temporada de su serie biográfica de este gran artista mexicano. Y la segunda parte viene a consecuencia de su arrollador estreno y éxito. Así es. Recordemos que la primera temporada comenzó el primer capítulo el día 22 de abril del año 2018 y tuvo 13 episodios y la segunda parte ya a partir del 2021. Aquí lo tenemos en el programa Al Sol de México, Mickey, que nos trae un bolero maravilloso que lo grabó en el año 1991 bajo la batuta y arreglos musicales del maestro Armando Manzanero. Título, Historia de un Amor, en la voz de Luis Miguel, en Radio La Inolvidable. Y las buenas noticias nos dan alegría, nos dan buena vibra y se tienen que decir y difundir. Por ejemplo, escuchen, 200 artistas peruanos se han unido para poner a disposición impresiones digitales de alguna de sus obras para obtener fondos y adquirir equipos de protección para las enfermeras y personal sanitario, ellos que son los más expuestos en esta lucha contra el COVID-19. ¡Qué buena noticia! Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Ingresamos ya a la tercera parte del programa, la hora de lonchecito y siempre aquí en los 93.7 FM. Así es, nuestra frecuencia en Lima, 93.7 FM. Allí está Radio La Inolvidable. Estamos en el mes de papá, junio, y en este mes Radio La Inolvidable definitivamente está diseñada, bien programada para todos los padres de familia. Por eso, mi estimado señor, nuestro saludo y reconocimiento por esa labor de ser un padre protector, un padre bueno. Gracias, amigos, por la sintonía. Bueno, y quien me toca presentar es el artista del Brasil, Milton César, quien este mes de junio, casualmente, también está de cumpleaños. El día 27, Milton César llega ya a los 80 años, imagínense ustedes. El artista amazónico nos canta la última canción. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. De verdad que sí, está linda, súper agradable nuestra programación. Para hoy, martes 2 de junio, están sonando canciones bonitas, románticas, suaves, que nos acarician el alma, oiga usted. Gracias, gracias por esa sintonía. Bueno, y atención, a pedido de nuestro generoso público que nos escribe a través del WhatsApp, quieren otro bolero de Luis Miguel, cómo no. ¿Qué, qué, qué dices, car? Ay, 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 claro, para recordar el número del WhatsApp de la radio, eso sí, anótalo, por favor, por si tienes alguna sugerencia musical para escuchar. Anota, el número del WhatsApp es 938-239-747. ¿Me han dicho por ahí que lo repita? ¿Cómo no? 938-239-747. Este bolero que nos cantará Luis Miguel, lleva el título del nombre de nuestra radio. Inolvidable. Estás en sintonía de la radio que pone tu música del recuerdo, las 24 horas del día, Radio La Inolvidable, siempre acompañándote, siempre ofreciéndote linda y selecta música. Ah, también tenemos noticias cada 30 minutos, en la agradable voz de Jessica Chávez, la futura mamá. Sí, la futura mamá, felicitaciones, querida colega, compañera de trabajo, Jessica Chávez, por la buena noticia que nos alcanzó el día de ayer, tendrá pronto una bendición entre sus brazos. Muy bien. Felicitaciones, Jessica. Continuando con la música de Radio La Inolvidable, nos toca presentar al ruiseñor, al polifacético Camilo Sexto. No solamente canta maravillosamente, sino también es autor, compositor, músico y productor musical. El gran Camilo, con su tema Amor Mío, ¿qué me has hecho? Ingresamos ya a la recta final de tu programa La Hora del Lonchecito y nuestro siguiente invitado es un famoso artista chileno, el señor Ricardo Roberto Torres Lavín. Bueno, les cuento, este señor admira mucho a un cantante norteamericano llamado Buddy Holly y tomó el primer nombre de este artista de él para sumarlo al suyo y se convirtió artísticamente como Buddy Richard. Y mi siguiente invitada al programa La Hora del Lonchecito es la española Mari Trini. Pero su nombre verdadero y completo es bien chiquito, escuchen. Ella se llama María Trinidad Pérez de Miravete, Mille y Pascual del Riquelme. Mejor la presento como Mari Trini y punto. Sus canciones registraron altas ventas en las décadas del 70 y 80. Temas que le pertenecen a ella son Ayúdala, Yo no soy esa, Una estrella en mi jardín, etcétera, etcétera. Lamentablemente, Mari Trini murió muy joven a la edad de 61 años a causa de un cáncer de pulmón y esto sucedió en el año 2009. La tenemos y la recordamos hoy en el programa La Hora del Lonchecito. Tomar y Trini y su gran éxito Ayúdala en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y llegó el momento de decirte, mamita linda, y con mucha tristeza que nos vamos, que terminó la hora del lonchecito por el día de hoy, martes 2 de junio, mes de papá. Mes del día de la bandera, el día 7. Ah, y también es el mes del sagrado corazón de Jesús, a quien le rezo todos los días y le pido por la salud de mis hijos, de mi familia y de mis amigos oyentes, de mis compañeros de trabajo y de todos los que me escuchan. Bueno, ahora sí, es el momento de la partida. Gracias, Carl Contreras Núñez, el papá del año. Gracias a Tabata Vargas, la mamá de Joaquín. Y este tu amigo y servidor Coqui, nos vamos, Dios mediante, hasta el día de mañana. Y me despido de mis lindos hijos. Chao, Paulita. Chao, Abrancito. Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito Con Coqui Salgado Te invito a escucharme todos los días de 4 a 8 de la noche Aquí, en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Descarga la app CRP Radios Y disfruta nuestra programación las 24 horas Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Enolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidabilia Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidable ��